El cuadro de los rojinegros del Atlas se encuentra en las negociaciones por el delantero colombiano, Dairo Moreno y ya están muy avanzados con el fin de repatriar al atacante y, vuelva a jugar en la Liga 1010, en donde se consagró campeón de goleo con los solos de Tijuana. Todo indica que se vestirá con la camiseta de los zapatíos. De acuerdo a ESPN, el equipo de los zorros está teniendo las negociaciones de este fichaje con la dirigencia del Club Atlético Nacional de Medellín y están muy cerca de lograr llegar a un acuerdo para que el futbolista de 32 años sea nuevo refuerzo para la delantera de los rojinegros, quienes han padecido de forma importante con la falta de gol, ya que, no llevan un solo gol en el actual apertura 2018. Una de las condiciones que existen para que el equipo tapatío se hiciera con el futbolista era que los colombianos se mantuvieran en la Copa Libertadores, mismo certamen del que han sido eliminados a manos del Atlético Tucumán, razón por la que ahora el futbolista tiene vía libre para salir del equipo. Con pocas aspiraciones más que ganar la liga local, en el aspecto deportivo sería más fácil de convencer a la cúpula verdolaga para desprenderse del atacante, algo que se ha acercado de forma importante, pues desde Colombia de igual forma comienzan a dar común hecho su partida. La misma fuente indica que el representante del jugador, Álvaro Muñoz, tiene el trámite de la negociación muy avanzado y podría ser que este mismo fin de semana ya puede haber un acuerdo firmado por Dairo Moreno y de esta forma se concreta el refuerzo para el equipo de los rojinegros. Más noticias en MSN Atlas a cambiar la mentalidad tras ganar la Cruz Azul Video de Medio Tiempo Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente Pachuca Un ejemplo de apoyo a jóvenes Eric Gutiérrez Eric Gutiérrez le dejó un mensaje a los directivos que dificultan la salida de los futbolistas mexicanos Medio tiempo en Europa no quiero ser uno más del montón Eric Gutiérrez Eric Gutiérrez aseguró asegurar que no quiere ser un futbolista del montón que sale a jugar al fútbol de Europa sin trascender Medio tiempo Lo mejor del rey de los deportes en béisbol sin fronteras Lo mejor del día dentro del béisbol Medio tiempo Un cancelar 0-0-0-46 Configuración desactivado HDHQSDL o Atlas A cambiar la mentalidad tras ganarle al Cruz Azul Atlas A cambiar la mentalidad tras ganarle al Cruz Azul Medio tiempo Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente Pachuca Un ejemplo de apoyo a jóvenes Eric Gutiérrez Medio tiempo 1-10 En Europa no quiero ser uno más del montón Eric Gutiérrez Medio tiempo 1-10 Lo mejor del rey de los deportes en béisbol sin fronteras Medio tiempo 24 2 Tigres Trabaja para volver al triunfo como visitante Medio tiempo 1-24 Feliz por la llegada de más latinos a UE Sin cara Medio tiempo 2-26 Dan Ve con buenos ojos que Tuca llegue al tri Medio tiempo 1-32 Tigres Está por encima de muchos equipos de Europa Dan Medio tiempo 2-18 Muy doloroso Que no te marquen un gol Marioni Medio tiempo 1-16 Medio tiempo Tendita Hit MX Medio tiempo 0-43 Triunfo de rayados Es gracias a jugadores y afición Alonso Medio tiempo 1-13 No hay impotencia por no ser titular en liga Henry Medio tiempo 0-42 No estoy en mi mejor nivel Enza Orralde Medio tiempo 0-58 Caixina Corrió por las calles de Torreón Medio tiempo 0-36 La llamada de Rafa Márquez Que cambió todo Medio tiempo 2-28 No que no Tuca regresa al tri Con el Werber Tomorrow En la atalacha Medio tiempo 3-55 Gran reto para Guido Suplir a Junino Como capitán Medio tiempo 1-55 Siguiente